El gobierno del estado busca modificar el decreto de crédito con Banobras para aprovechar esta estructura financiera y poder cubrir los pasivos y obligaciones del 2012 y 2013. Dio a conocer el secretario de gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Se está analizando por parte de la Secretaría de Finanzas la viabilidad de solicitar efectivamente a través del señor gobernador una modificación al crédito contratado con Banobras. Este crédito cuya contratación está vigente es una línea de crédito abierta. Explicó que este decreto aplica solamente para cubrir los pasivos de 2011 y lo que se busca es ampliarlo para aprovechar esta línea de financiamiento que está abierta. La tasa de interés que Banobras ofrece para poder disponer de esos mismos recursos en pago de los pasivos que se tienen del año 2012 y 2013. Este crédito originalmente fue contratado para el pago de los pasivos del año 2011 que ya han sido cubiertos en su totalidad. Aguilera Garibay indicó que la modificación al decreto permitiría que se generara más flujo a la economía de Michoacán. Para eso lo que se requiere es hacer una modificación en uno de los apartados del decreto que autoriza la contratación de ese crédito. El secretario de gobierno aclaró que no se está adquiriendo un nuevo crédito ni deuda, sino ampliando la cobertura. La única modificación en razón del decreto es ampliar en un apartado que habla del año 2011, ampliar la cobertura de pago que se tenga que hacer de obligaciones generadas en el año 2012 y 2013. Comentó que además se podrá aprovechar la reducción de las tasas de interés que originalmente era de 10 puntos y ahora de 4 o 5. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.